1, 2, 3, ¡Pasosa! A pesar de la estirada de Cerda, este último no puede desviar y se abrazan los itálicos, que ya están 2 a 0 arriba en el marcador. Impecable el goleador del conjunto itálico, le da competencia y además muy cercano al poste, por lo tanto la estirada...